¡Gloria! ¡Gloria! Con seres en las alturas Con sus voces de cristal Van cantando gloria al niño A los hombres cantan paz ¡Gloria! Gloria in estersis Deo, Gloria in estersis Deo, Niño que de noche vienes, no nos dejes de mirar, si tus ojos te durmieran, el amor los haría. ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria!